El gigante de los puntos rojos es una criatura gigantesca, se sabe muy poco sobre él y algunos incluso especulan que en realidad no es más que el infame Breaking News que muestra una nueva y única habilidad. Su imagen fue revelada en abril de 2019. Es una enorme entidad humanoide que está casi completamente envuelta en la oscuridad. Tiene dos brazos inusualmente largos y extendidos y piernas gruesas. Tiene una piel gris oscura o negra como el azabache que cubre todo su cuerpo, aunque el color real es difícil de determinar debido a las circunstancias de la imagen. Los brazos de la criatura están extendidos de forma que parece que se encoge de hombros. También son extremadamente largos y delgados llegando hasta el suelo. Las piernas son ligeramente más cortas de lo que deberían ser, también son notablemente más gruesas que los brazos y poseen más musculatura. Su cabeza no se ve en la imagen. Como su nombre indica, la parte delantera de su torso está llena de pequeños puntos rojos brillantes, por lo que podemos ver hay 13 luces en total, algunas más brillantes que otras. Su tamaño exacto es actualmente desconocido, pero utilizando los postes en la carretera para comparar su tamaño, así como teniendo en cuenta el tamaño de otros gigantes similares, podemos estimar que es aproximadamente 1500 pies o 457.2 metros. La imagen es acompañada por el siguiente texto. Al menos, por fin está pasando algo interesante por aquí. Se estima que su peso es de 490.000 toneladas. El gigante de los puntos rojos, al igual que otros gigantes, era en su mayoría una criatura pasiva que se limitaba a vagar por la tierra hasta el periodo de recolección, en el que la mayoría de los gigantes se volvieron agresivos y empezaron a recolectar o destruir a los humanos en función de su valía. Esta criatura en particular es probablemente un gigante no coleccionista, ya que carece de los tentáculos y zarcillos característicos para ascender a los humanos. Aunque puede ser capaz de hacerlo utilizando sus extrañamente largos brazos. Al ser un miembro de los gigantes, también llegó a la tierra a través de una segunda luna. Otro detalle interesante de la imagen es la posición del gigante. Sus brazos están extendidos y su cabeza mira ligeramente hacia el cielo, casi como si mirara a la luna. Es posible que lo haga en un intento de convocar a más gigantes desde los espacios superpuestos de las dos lunas. La respuesta de Trevor a un comentario da a entender que el deber de este gigante es bajar el cielo y dejar pasar a otros gigantes que lo corrobora. Como la mayoría de los gigantes, utiliza su enorme tamaño para causar caos y destrucción en los humanos que no se consideran dignos de ascender y posiblemente también para ascender a personas dignas con sus brazos extremadamente largos. También puede utilizar las extrañas luces brillantes de su cuerpo para confundir o desorientar a sus víctimas. Aunque parezca inverosímil, la criatura puede ser capaz de utilizar ataques de energía que es lo que los puntos rojos brillantes pueden ser. Sé que anteriormente dije que eran sus ojos y que él abría uno de ellos cada vez que ocurría alguna catástrofe de nivel global, pero era solo una teoría y hay que admitir que en su momento sonaba bastante convincente. Actualmente, se desconoce si esta criatura y la infame Breaking News son una misma cosa. Sí que comparten similitudes, concretamente la forma de su cuerpo, su tamaño y sus colores. Sin embargo, Breaking News no parece poseer los puntos rojos característicos de este gigante y si los tiene, opta por no usarlos. Desde luego, y como no podía faltar, hay registro del sonido que emite este coloso. Así que cierra los ojos, relájate y trata de imaginar cómo sería estar en medio de la ciudad y de repente, escuchar el siguiente sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 con un brazo que aparece de alguna manera bajo la escalera y un cuello largo. Por lo tanto, se da a entender que puede extender sus extremidades por toda la casa a través de pozos de ventilación, tuberías u otras entradas. También es posible que sus piernas no posean esa cualidad. Tiene un cuerpo esquelético y parece estar observando a alguien, algo que seguramente no te gustaría encontrarte al volver a casa. Foto Bootman. El hombre de la máquina de fotos. Se trata de una persona de piel blanca, sin ojos, pelo negro y camisa negra. Se describe como un hombre de entre finales de la adolescencia y principios de los 20 años. Su rostro se va distorsionando en cada una de sus fotos, con los ojos y la boca creciendo en cada foto y la cabeza deformándose. Puede estar relacionado con el rey fétido, porque ambos distorsionaron las fotos. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Un agradecimiento muy especial para los miembros del canal. Y ahora, toca mandar algunos saludos. Y no, me rehúso a decir eso, pero... lo va a decir Loquendo. Beber agua de Utrejewe. Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu, y me despido de ustedes diciéndoles, nunca confíes en los puntos rojos que flotan durante la noche. Buenas noches. ¡Gracias!